Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl, estás en el día de hoy, por fin, después de 7 episodios, vamos a llegar hoy a conseguir accidente de laboratorio, la verdad que tenía muchas ganas y no me enrollo más, ahora nos vemos. Vale, primera partida y hay que tener cuidado, y diréis, ¿por qué estáis jugando aquí en Supervivencia? Si Supervivencia es una basura básicamente, una parte para hacer, porque el primer capítulo fue en Supervivencia, es para hacer básicamente porque hay mutaciones, ¿vale? Vale, mutaciones y me niego, rotundamente me niego, ¿vale? Me niego rotundamente a jugar con mutaciones, o sea, una basura, ¿vale? Vale, se me va a escapar el bot, hay que estar muy concentrados porque tengo unas ganas tremendas de tener esta maestría bien, la voy a fallar, ah, este se me va a escapar. Cuidado, cuidado, ¿qué te pasa? Nah, pues nada, va, simplemente a ver, es que me va a reventar, como salga me revienta, a ver, para arriba, dejamos vivir, espérate, ahí está, me ha dado a ver a mí, no pasa nada, a ver, seguramente me veáis o campeando mucho o cosas así, a este me va a saltar, es que con los quickies complica la supervivencia, Si no hubiera mutación, la verdad que me hubiera hecho más feliz, eh, por lo menos ya tenemos un cuarto puesto, un tercer puesto, ya me sube maestría, es, vamos a esperar, no ha sido mi mayor, no ha sido, la verdad, mi mejor, no ha sido mi mejor capjet, Pero vamos a saber, aquí nos dan 110, y si veis eso, son solo dos partidas más, y que felicidad, solo dos partidas más, eh, ahora nos vemos, vale, pues estamos aquí en partido, y por fin, solo nos quedan dos partidas, Como podéis estar viendo, y por favor, por favor, efectivamente el resumen del vídeo va a ser yo campeando en este arbusto, pero quiero hacer una pausa para hablar con vosotros, mientras se muere la gente, Me ha costado mucho subirlo, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, y muchas copas perdidas, pero me hace mucho feliz llegar a este punto, la verdad, no lo podéis imaginar, el león este va a venir a por mí, así que, le mato ya, No sabes lo feliz que me hace esto, ¿qué te pasa a ti, león? Eso, vete, y bueno, pues se va a estar aquí pesado el león, eh, o sea, el león quiere estar pesadito, va a estar pesadito, Que pesadito, ¿no? Vete, anda, te estoy presionando, es un squeak, bueno, pues eso, tenemos el emote, tenemos el perfil, solo nos falta el título, ¡no! Pensaba ya, pensaba lo peor, eh, ya lo que me faltaba, menos mal, ni la gema voy a recoger por eso, por eso mismo, por eso mismo la gema no la pensaba recoger, la gema, perdón, eh, ¿qué hace? Vale No estarás haciendo un reto de sin moverte, ¿no? Vale, 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 no, no Lo he matado yo, ¡no me fastidio! Venga, bueno, pues nada, puesto 5, creo que no me sube maestría, la verdad que no, pero bueno, vais a ver esta partida porque necesitaba una partida de relleno, vamos a por otra Vale, pues estamos aquí en partida de modre, es que me toca cada rango, que yo no soy, yo no soy mítico, no sé por qué me ponéis, no sé si es mítico, ¿cómo es? No sé por qué me ponéis con gente que es mítico, si yo no soy mítico Bueno, a ti, dos cubitos, que para squeak dos cubitos son como 5 para cualquier otro, porque los necesita más que nadie Esto es un buster ahí ¿Es un buster, no? Sí Que no me sale el nombre Vale, pues me voy a robar la cajita Que dan aún 10 personas Ya Y yo como si en squeak Anda, mira, se lo ha reventado como si nada Vale, no me he rentado mucho seguirle No, porque me voy a hacer así, sabía Es un payaso Eso es Mantente en raya Nada, que solo nos queda, no, tío No, no, no No vengas a por mí, sí que vas a romper el muro Sí que vas a romper el muro Te voy a hacer pre-it Ni que pre-it, pero si no has hecho nada Bueno, gracias Ay, no, 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 no Un Edgar Por mis narices que yo gano No te voy a dejar ganar Porque mira Si piensas que me voy a meter ahí contigo Pero no Uy, bo Se me ha tirado Se me ha tirado Bueno, bueno, ha puesto 3 No está nada mal, la verdad Dos puestos, tres Creo que llevamos ya Seis copitas Llega una partida Por lo menos me voy a tocar la mutación de squeak Estaría guapo Imaginais que me toco la de squeak justo ahora Que pena Solo nos queda una partida Es que ilusión Segunda partida Y tenemos la maestría de squeak Así que ahora nos vemos Vale, pues estamos aquí en partida Solo una Solo una Solo una Y tenemos la ansiada maestría de squeak Después de 8 episodios Vamos a tener Esa barbaridad Y no os preocupéis Que cuando me toque la esta Me voy a poner la skin normal Porque sí Me voy a poner la skin normal Para celebrarlo Y ya está Y vamos a esperar que esta partida Quedemos puesto 4 Y ya está Tampoco pido ganarla del todo Vale Se está a 400 de vida Que rabia de jugador Ya no pasa nada Esto está encerrado Lo más seguro es que si no mata al Godzilla Lo mate yo Eres un guarro Por gastar gadget Va a venir a por mí Lo más seguro es que se tira a por mí No creo que sea tan bobo No Estoy teniendo aquí un proc A baja vida Vale Pues nada Estoy a punto de morir Qué guapo 5 Uno más Uno más Que muera uno más Que muera uno más Y tenemos la maestría Por favor Sí Toma Dale Bien ¿Qué te pensabas? Que te ibas a morir No me voy a morir yo Espérate Necesitamos que muera uno Por ahora más Por favor Ahí no lo veis No Se me tira hacia mí Seguramente me vaya a querer matar a mí Vale Por lo menos más seguro que así Ahí está Criminal Oye pues podría tirarse hacia el block No Cuando haya narices Me quiere hacer focus No tío El Edgar Me cago en el Edgar No Espérate He quedado yo Quinto No puede ser Otra partida relleno Que estáis viendo Justo Nos quedamos 3200 400 trofeos A una partida Ahora nos vemos Vale pues estamos aquí En partida Y para variar Todos nos hacen counter Pero Solo nos queda una partida Y no pienso desaprovechar La oportunidad La verdad que no Aún quedan 10 personas Y por ahí Como no muere a una Me voy a cabrar bastante No tío Deja de usar de un asalto A ver Toma las cajas si quieres Las cajas Pero a mí no me matéis Esto va a estar lleno de camperos Todo esto Y por eso no juego supervivencia mucho ya Y juego balón praud Porque bueno Sin más No 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 Vale Buena esa Buena táctica Buena tío Has hecho bien Confirmo Uy que liadón Eh pues te he dado una Ahora a ver si lo cascas Toma No Solo me queda matar No si mataba a este Ya tenía la maestría Espérate que me mata Espérate Vamos Se mata uno Estoy 50 de vida Que feliz Que Ya tengo la maestría Vamos Ahora solo hace falta esperar Ser pacientes Por fin Vamos a intentar quedar este puesto Pero por vosotros Hoy va Se te ha visto eh Se la ha visto el go Las intenciones Por favor Dejadme ganar una partida Bueno Pues ya estaría ¿No? Vale Gan Eh bueno Ganamos la partida Si técnicamente así Ganamos la partida Por fin Tengo la maestría de Squeak No sabéis lo feliz No sabéis lo feliz que me hace esto No sabéis lo feliz que me hace esto Es verdad que se lleva Una captura Obviamente ¿Qué peli me hace tío? ¡Accidente de laboratorio! ¡Por fin! Vas a poner la skin normal La tengo por aquí No ¡Accidente de laboratorio! ¡Por fin! Por fin tengo lo más bonito Una Mira una es un legendario ¡Ah! ¡Qué pena! Vamos a jugar una Para probar Accidente de laboratorio Y ahora nos vemos No pues ya estamos aquí en partida ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Accidente de laboratorio No sabéis No sabéis realmente Lo feliz que me hace Ver ese título En mi perfil Después de ¿De cuánto? De ocho episodios En el que En el que hemos estado jugando Con Squeak Perdiendo Ganando Y por fin Tenemos Accidente de laboratorio Sí que la verdad De nada sirve ¿No? Como que Accidente de laboratorio Es un título La verdad Es buenísimo Para mí Mi opinión Bueno ¿Es el mejor? No sé Pero La verdad que Es que Es que Es que Es que elusión Me hace Lo digo de verdad Es uno Para mí Es de los mejores títulos Que He podido conseguir La verdad Muy bien haces Muy bien has hecho Pero te acabo de matar Eh Bueno No se me mata Ante nosotros La verdad que Me da igual Porque La en cambio La posee Derrotas Quick La en cambio La posee Derrotas Quick Bueno Da igual Aquí podéis ver En mi perfil Accidente de laboratorio Y mira Me voy a despedir así Muchas gracias Por ver Y hasta La próxima